Tú te vas Una flor de un día Como el destello de una estrella fugaz Soledad otra vez en mi vida Y mis lágrimas tristes rodarán Al recordar los momentos tan felices Que se han marchado y que nunca volverán Ya nuestro amor se terminó Y yo no sé por qué razón Te fuiste así sin un adiós ni nada ¿Qué voy a hacer si tú no estás? No sé vivir sin tu querer Sin un adiós amor Te fuiste Soledad otra vez en mi vida Y mis lágrimas tristes rodarán Al recordar los momentos tan felices Que se han marchado y que nunca volverán Ya nuestro amor se terminó Ya nuestro amor se terminó Y yo no sé por qué razón Te fuiste así sin un adiós amor Ni nada ¿Qué voy a hacer si tú no estás? No sé vivir sin tu querer Sin un adiós amor Sin un adiós amor Sin un adiós amor Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Gracias por ver el video.